Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal youtube de Zetamania. Hoy vamos a ver una especie bastante bonita y difícil de encontrar y sobre todo por la forma que tiene. Es una especie muy característica y vamos a ver todas sus características y vamos a verla aquí en a pie de bosque. Bienvenidos a este nuevo tutorial de Zetamania. La especie que vamos a estudiar hoy es la girometra ínfula o oreja de gato, conocida comúnmente como oreja de gato. Es una seta muy bonita en forma de orejitas de gato, en forma de silla de montar y es muy bonita, es preciosa. Vamos a cogerla para estudiarla a la perfección y como vemos el sombrero como hemos dicho tiene forma de mitra, en forma de silla de montar y en ocasiones es bastante arrugado y deforme. Este espécime es perfecto, se ve bastante bien. Es lobulado irregularmente en forma de globo irregular y según el grado de humedad que en donde encontramos la seta lo podemos encontrar de un tono más bien pardo o un pardo rojizo. Y en tamaño podemos encontrar algún ejemplar que puede sobrepasar hasta los 10 centímetros de altura. El limenio que ahora veremos cuando lo cortemos, que está en la calentena del sombrero, es completamente liso y de un color pardo más clarito. El pie, como vamos a ver ahora, es más bien corto y aparentemente blanquecino y está recubierto de una especie de pruina, como de granito, que le da este aspecto así tan peculiar. Pero que si lo frotamos, lo limpiamos, coge el mismo tono que el sombrero, así se oscurece. En ocasiones o no siempre se presenta algún tipo de pliegue longitudinal, que lo vemos sin por dentro ahora. Y además es hueco, ¿vale? Igual que el sombrero también es hueco, el pie también es hueco. La carne es frágil en todo el sombrero. En el pie parece que es algo más consistente, pero no, es también muy débil. Y el color de la carne es un poco ocre, así clarito, pero no podemos destacar para nada ni olor ni sabor. Es una seta que es bastante como polita y la podemos encontrar en cualquier tipo de bosque, sobre todo en la época del otoño. ¿Vale? Como observaciones, es una especie de tóxica en crudo y no aconsejamos su consumo. Bueno, no olvidarse de suscribiros a nuestro canal, que es completamente gratuito. Y gracias por haber visto un nuevo tutorial de nuestro canal de YouTube. Esperemos que os haya gustado y recuerda suscribirte, que es completamente gratuito. Nos vemos en otro tutorial. Gracias por ver el video.